Música Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli presentaron hoy una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que afirma que sus derechos constitucionales han sido violados porque su petición de fianza fue denegada. Efectivamente, Iván, el equipo legal de Ricardo Martinelli argumentó que los tribunales federales de todo el país interpretaron erróneamente una decisión de la Corte Suprema de 114 años como haber erigido una presunción de mucho peso contra la fianza en tales casos de extradición. La creencia de que esta decisión impuso una presunción ilegal ha prevalecido en casos de extradición durante tanto tiempo que ahora es obligatoria en todo el país. Los abogados de Miami, David Marcus y Ricardo Vascuas, escribieron en la petición de habeas corpus solo este tribunal puede resolver la confusión en este punto. También dijeron que la Corte Suprema de Estados Unidos es el único recurso del expresidente porque las denegaciones de fianzas no pueden apelarse en casos de extradición en el Distrito Federal o tribunales de apelación. Mientras, la Corte Suprema de Justicia está en receso para el verano. Todavía emite decisiones sobre peticiones de emergencia y otras órdenes, dijo un portavoz hoy lunes sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Gracias. Gracias.